Lo de la familia Teruel, es un tema muy complicado, muy complejo, porque el hijo de uno de los Teruel, de los nocheros... Lautaro Teruel. Lautaro Teruel está acusado de abuso, con acceso carnal. Sí, en dos oportunidades. En dos oportunidades a una chica que aparentemente, y según una escucha que está dando vuelta un audio del propio Teruel, él tendría menos de 10 años, porque no se especifica claramente si 9, 8, 10... Pero una menor es... Es una menor. Era una menor en ese momento. Era, porque fue hace mucho tiempo. El hecho ocurrió hace unos 10 años, más o menos. Exactamente. Y salto ahora. Lo que no sé es por qué salta ahora. Porque creo que él le llama para pedirle disculpas por esa situación. ¿Él le llama a ella? A ella y ella. La chica graba la comunicación. Graba la comunicación y se la hace oír a su mamá, quien es la mamá que hace la denuncia. Pero ¿y la chica estaba preparada para grabar? ¿Ya sabía que le iba a llamar él? No sé cómo se habrá perteneado todo. ¿Alguna estrategia de algún ya... algún abogado, alguna cosa así? No, a lo mejor la... O la madre. A lo mejor la hija le confesó a la madre lo que le había sucedido años atrás y... Claro, y la madre... Y preparó para hacer. Y preparó. Hoy tiene 16, 17 años la chica. Hoy tiene 16. Porque hay un audio del chico donde él reconoce el hecho, digamos que es muy difícil volver atrás porque él lo reconoce, medio como que le pide disculpas, lo relata y da la sensación por la tranquilidad de la chica que escucha del otro lado como que la chica estaba anoticiada de lo que estaba ocurriendo. Es decir, sabía que lo estaban grabando. Poné el audio un poquitito porque me parece que es el centro de la cuestión donde el chico reconoce que ha cometido ese hecho. Ponélo. No, traché en Face a dos amigos y a mí. Diciendo que, bueno, que habíamos abusado de la mina. Nada, a la media hora tenía carteles de mis amigos que se han violado. Bueno, está tranquilo, que capaz que lo puede tomar bien y si no lo toma bien, bueno, ya tendrá otra oportunidad de poder charlar. Canal 7, el canal del pueblo. Pero por ese motivo yo estaba un poco más calmo, digamos. Pero antes había estado hecho pingo, los días anteriores había estado hecho pingo. Perdí una banda de peso, no comía nada, fumaba todo el día. Entonces, nada, me di cuenta de que no quiero que pase a nadie, digamos. Entonces, lo que me pasó a mí, que fue dentro de todo tranquilo. Porque, qué sé yo, si la mina hubiese metido la denuncia, bueno, es denso, pero se arregla ahí entre nosotros, ¿viste? Pero ya que se mete un montón de gente a juzgarte sin tener la más puta idea de lo que pasó, qué sé yo. Fue como muy duro, digamos. Y nada, yo después de todo este tiempo, hasta ahora, que te vi el otro día, me acordaba de tu cara de cuando eras pendeja, ¿me entendés? Y para mí era un bajón, digamos, porque no tenía otro recuerdo tuyo. Claro. ¿Entendés? Y el otro día que te vi ahí, dije, uy, estás re grande la puta, ¿verdad? Pero bueno, a partir de ese día, como puedo acordar de vos así, como estás ahora, y no esa sensación chota, digamos. Bueno, pero bueno, también, sí, era una necesidad de sacarlo y de intentar escucharte también, no sé, brudo, no sé, fue una boludez, digamos. Yo me había quedado las dudas de por qué lo hiciste nada más, digamos. Porque... Canal 7, el canal del pueblo. Qué pregunta, ¿no? Sí, que estoy sintiendo la necesidad, digamos, pero bueno. No sé, boludo. Yo era muy pendejo, estaba... No sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice, digamos. Y sé que... Canal 7, el canal del pueblo. Que cuando lo hice, en un momento no te gustó nada. Porque sí me di cuenta, digamos. Este... Y nada, y pasaba el tiempo, y más me hacía las cabezas, así que culiado que fui... Aparte, era rependeja, ¿me entiendes? Yo no sé, de por qué tiene... ¿Qué bracito, hace 10 años? Claro, yo tenía 7, 6. ¿Y qué tenés ahora? 10, 6. No sé. Nada, era rependeja. Nada. No sé por qué. No sé por qué yo ahora tengo el 16, 17 canal. Y lo tuve. Canal 7, el canal del pueblo. No saber... Las consecuencias que podían traer después, o lo que te podía causar. No sé, capaz que fue tu primera experiencia, ¿me entiendes? Y cualquiera, ya. Bueno, esta es la declaración, el audio, que se autoincrimina, obviamente, el propio chico, reconociendo lo que pasó. Y aparentemente es la chica. A mí me da la sensación de que... Sí, es la chica. Claro, es la chica. Es la chica la que... Me da la sensación que la chica sabe... Lo va llevando y lo está haciendo hablar para que... Sabe que lo están grabando. Claro, capaz que se enteró que el muchacho ya sabía, que le habían dicho y bueno... Capaz fue la única forma que encontró para demostrar, digamos, que lo que ella cuenta es verdad. Claro, por supuesto. Y armaron una estrategia para denunciarlo. Y para que él mismo lo reconozca. Volver atrás de esa declaración es casi imposible. Sí, no, no. Habla en el audio también de unas denuncias por Facebook. Parece que hay otro caso o es de la misma. Parece que es del mismo, que él se anotició de que estaba este rumor dando vuelta. Y empezaron a escrachar en redes sociales. Entonces él como para justificar la llama y... Y la chica se ve que estaba anoticiada. Para pedirle perdón. Capaz que alguien le dijo, se llama a la para pedirle perdón. Así frena esto. De todos modos es muy fácil grabar desde el celular. Ah, sí, no tengo ni idea. Con una aplicación, la privada es fácil grabar una comunicación. Pero la chica está muy calma, muy tranquila. Y la sabe llevar. Lo va llevando a él para que cuente todo. El chico debe tener hoy 26, 27 años. No sé. Y porque en esa época tenía 16, 17 y pasaron 10 años, 27. Los dos eran menores. Claro, los dos eran menores. Pero ella muy menor, una niña. Ella una niña. Seguro fue tu primera experiencia. Y sí, si tenía 6, 7 años. Y él un preadolescente. Y él 16 o 17. Ah, 17, un adolescente. Y decía, me di cuenta que no te gustaba lo que estaba haciendo. Y maestro, tiene 6, 7 años. Sí, claro. Seguro 6 añitos. Ya el sábado se presentaban los nocheros en Cochabamba, en Bolivia. Y ya ahí no se presentó Mario Teruel. Claro, él decidió bajarse del grupo para no pegar al grupo en una cuestión que es estrictamente personal y familiar. Y que él tampoco en realidad puede llegar, o sea, que es la irresponsabilidad de su hijo. Digo, a ver, está bien lo que hizo para mí, para separarse. Pero en realidad el que hace el abuso o el acoso es el hijo. Sí, sí. Pero bueno, me parece que fue bastante cautivo. Igual él dio un comunicado la semana pasada, no tratando de inocente a su hijo, ni tampoco culpándolo, sino diciendo, bueno, es una cuestión familiar, ojalá que la justicia expida el respeto. Y ahí se baja, y obviamente para no vincular al resto de los compañeros, es un tema que afecta a la familia. O sea, es muy difícil que la familia se mantenga al margen de una cuestión tan delicada como esta. Este chico es hermano de Álvaro, ¿verdad? Es hermano de Álvaro. El que canta también en el grupo. El que canta ahí. Sí, que no sé qué. ¿Tomará partido de esta situación tan fea, tan dramática la justicia de menores? Y sí, seguramente. Porque, viste que normalmente cuando el caso está encuadrado en menores, es la justicia un juez de menores el que toma. Claro, sí, sí, seguramente. Para retrotraer la situación cuando el hecho ocurrió. Claro, se va a juzgar en el momento en que ocurrió el hecho. Exacto. Los dos menores. Los dos menores. Los dos menores. Bueno. Ojalá que tome la justicia la causa, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Porque después que pasa un tiempo prescribió, un tiempo de 10 años aproximadamente. Me acuerdo que en el caso de Tema Fardín se discutía de esto también, así que bueno, ojalá que en este caso lo tome. No, pero yo creo que sí. Muy duro. Ya pasaron los 10 años en este. Y se dijo que más o menos fue 10 años. Ah, 6, 7 y tenía que estar 10 años. No, pero igual tienen que intervenir la justicia. Supongo yo, hay un abogado muy conocido, mediático, de Salta, que ya está en el té. Bueno, muy bien. Este ha sido uno de los sacudones del fin de semana, muy duro para todos. Es decir que el folclore ha estado en el centro de la escena este fin de semana. Folclore y política. Y el cuarteto también. Ah, y el cuarteto con la mona. Por eso vericuerto de la justicia argentina, viste que siempre la encuentran en un resquicio. Sí, sí, sí. Es muy, todo es muy laxo a veces, como dice Evelin. Por ahí desaparecen las causas. ¿Este audio servirá para la justicia? Yo creo que sí. La pregunta. Yo creo que sí. Para los abogados y para los jueces. Creo que sí. Hay que ver que vuelta la encuentran también. Al menos es una evidencia, a lo mejor no una prueba, pero es una evidencia. Algunos jueces lo toman, otros no. Es por eso. Hay un gris. Que hay tantas bibliotecas para esta serie. Aparte la chica no solamente ha sufrido intentos de suicidio, anorexia, y eso está, digamos, también documentado con los médicos que la fueron atendiendo. Mirá vos, mirá vos. Bueno.